¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Karen Rosario Cholás y Caja. ¿Cuál es su puesto funcional dentro del centro de atención materna? Yo estoy a cargo de la estadística. ¿Cuál es su trabajo diario acá en el campo? Si nos podría explicar, por favor. Mi trabajo, más que todo, es estar ingresando datos de las pacientes que llegan diariamente a recibir su control prenatal o de emergencia, según su diagnóstico. ¿Cuáles son los documentos que usted utiliza diariamente para el ingreso de datos? Lo que yo estoy utilizando son las hojas de SIGSA-3-CS, donde los médicos apuntan todo lo que es nombre de paciente, nombre de la paciente, su edad, su dirección, su descripción, motivo de su consulta y tratamiento. ¿Algún informe que usted realice mensualmente o semanalmente, ya sea al Ministerio de Salud Pública o a la Dirección de Salud? ¿Nos podría explicar en qué consiste? Sí, más que todo, todo lo que voy ingresando diariamente es lo que yo mando al Ministerio de Salud mensualmente, cuántas pacientes ingresaron, cuántas fueron referidas, cuántas vinieron por parto y más que todo, es todo lo que se moviliza en el Centro de Atención Materna. ¿Algún programa en específico que usted utiliza para realizar toda la exportación de información? ¿Me podría explicar cuál es el programa en sí, cuál es la función del programa o alguna base de datos que usted utiliza? Sí, estoy utilizando un programa de Excel donde ingreso todo lo que se utiliza mensualmente, medicamentos, todo lo que es ingreso de pacientes y como también utilizo otro programa que se llama SILSA Web donde yo ingreso igual a los pacientes y reportarlo al Ministerio de Salud y al área de salud de Chimaltaná. ¿Alguna invitación que nos pudiera hacer por su persona para invitar a los pacientes que hicieron ese asunto asistencial? Sí, invitar a todas las personas que vengan a su control prenatal a este Centro de Atención Materna para que sigan evaluándose con sus... ¡Ay, Dios mío!